hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoka con mosca no sé si recuerdan en el capítulo en que hacía una copper john indicaba que la copper john lleva resina UV en la parte de arriba pero no tenía y que iba a usar pegamento normal y que les iba a contar más adelante bueno resulta que ya me llegó el producto lo venden con un sistema de reparación en cinco segundos es resina UV con una luz UV para curar la resina y que seque este artilugio es súper barato cuesta un dólar más envío o sea como mil quinientos pesos se llama five second fix lo compré en witch seguramente en aliexpress también lo encuentran yo aliexpress no lo uso porque todavía no acepta pagos con paypal pero en witch si me llegó relativamente rápido y es la competencia de un producto que utiliza tight line productions para hacer los vídeos de sus moscas que se llama bondic la diferencia que el bondic vale 30 dólares y esto como les decía vale un dólar lo que voy a hacer ahora bueno voy a dejar el link a todos estos productos en la descripción del vídeo voy a hacer una copper john no les voy a mostrar todo el proceso porque ya hice un vídeo pero sí me voy a tener cuando esté utilizando este producto para que vean cómo opera como pueden ver ya tengo la copper john hecha lo único que me falta es aplicar el UV en la espalda de la mosca entonces en este aparato le saco la tapa presiono como un lápiz bic etcétera presiono aquí a los lados empieza a salir la resina aplico en la parte superior de la mosca pongo la tapa giro el aparato y aquí tiene un botón para presionar que salga la luz UV y como pueden ver queda la copper john impec bueno eso es que te estaba poniéndome al día con el artilujo que encontré súper barato y que no solamente sirve para hacer este tipo de moscas sino que muchas otras lo que si no les puedo decir es que tan bueno es o que tan bueno es su duración porque claro es la primera vez que lo estoy aplicando sin embargo si tengo algún problema obviamente se los voy a hacer saber por acá por el canal así que espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y así como siempre nos veremos en una próxima oportunidad